Al camino, no pude esperar, al camino, nunca esos aventureros plus, pues, este palito siempre me ha gustado como este, desde que yo tengo memoria esta, Mira, antes los primeros y los 25, solo para aquí corríamos todos, todos no, porque yo no, yo con mis tías siempre veníamos aquí y a veces traíamos un recalentado, a veces teníamos un recalentado, chaval, en este lugarcito o allá, en el video anterior dijimos que le íbamos a mostrar, aquí es el dique, ¿Puedo mostrar la cueva? Ajá, hay una cueva, según tengo entendido yo, esta cosa, el muro este se llama dique, que desvía una porción de agua, para allá. Espera que ya vamos a un danco. Este río, este caja de aquí es más grande, ¿no? Sí, este es el más grande. Este caja de aquí también. Ajá. ¿Esto es el de naranjo? ¿Ah? ¿Cómo le damos el de naranjo, va? Ah, sí. ¿El de naranjo es el más grande? No, este siempre, toda la vida. Se le uno, no sé si tres o cuatro ríos. ¿Qué van, güey? Ah, este es el de San Antonio y no me ve. En invierno nomás, porque ahorita no tiene. Vos te marearro, o sea, tened cuidado. Sí, este. Ahí vienen los demás. Nunca hubo esos aventureros, ya me trabé. Allá se quedaron mis. Ja, 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 ja. Y al camino, güey. ¿Y conoces esa cueva vos, macho? Yo sí, y vos. Ay, qué guapo. Yo sí, y vos. Qué guapo. No conoces la cueva, Ejélica. No. ¿Y dónde has vivido todos estos años? En San Antonio y medio. Ah, con razón. Pero si la Ángela, la reina, la Carolina y la Norma, a la que pasaban. Yo no, también equivocada. No, sí, es cierto. La Ejélica no. Está bien, pero bien. Jodida en esos pesos. ¿Qué es lo de ella? ¿No se salen con boinita? No, no, no. La Ejélica no era de ella. La Ejélica en esos tiempos allá andaba en San Salvador. Sí, exactamente. Con un novio, que con otro. Está perdida la cuenta los novios que tenía. Y, mírala. Vean, no acabas. Aquí sigue esto. Sí, larguísimo. Que creo que se vuelve a unir al río ya. Hasta allá. Pero para llegar necesitamos mil horas. Esta es la poza donde se ahogaban antes. Dicen que se ahogó un... Sí, dicen. Y dicen que habían remolinos. No, no, no. Es mentira. Es mentira. Pero ¿cómo que no dicen? Alguien que no sepa nada, obviamente. Le va a ir a unir. Obviamente, se va a ahogar. Está un muchacho que se ahogó ahí. Pero, oye, en qué cabeza cabe. Tirarse cuando el río está crecido. Ah, sí, sí, sí. Porque así se va a estar crecido. Ah, sí. Cuando está crecido, en cualquier lugar se hacen como... Ay, bueno. Como remolinos que los sumergen, en lo profundo. No, no te logramos. No, no te logramos. Ah, pues una idea. Ay, tan lindo. Hay una idea de nuevas ideas. ¿A dónde? No, no te logramos. No, no te logramos. No, no te logramos. ¿No te logramos? Está bien. Ah- have ya venía una idea. Ay, Ma, ya no me cómo. ¿Qué pasaba antes? ¿A qué venían a encuevar? ¿Quién? ¿Vos? ¿Conocen a los niños a la Fatima? ¿No? ¿Tal vez conocen a los niños a la Fatima? ¡Mami! Yo no sé por qué no te creo, Helica, que nunca hayas venido aquí. Pero ya me he tenido que conocerte a este club, porque ahora estamos en el club. Yo ni en el club he venido aquí. No, pues. No. Allá hay muciérgalos. ¿El club viniste? Yo la de allá de San Antonio la puse en los cales de arriba, sí. Son bococerdas aquí. Aquí vamos hoy día a acampar. Aquí vienen a cocinar, por lo que se ve, pero solo gente maleducada. ¡Hola! Tener cuidado que por ahí, ¿verdad? ¿Y a dónde? Allá, chingales. ¿Cómo lo puedo ir a saludar, espérenme? Dale. ¡Muy valiente! ¿Cuánto me viste? Hace la vida aquí. Oye, hay murciérgalos. ¡Ay, no, murciérgalos! ¡Muy valiente! Ya va a pegarle la peña arriba. Hay unos murciélagos ahí. ¿O son una mariposa o qué? ¡No! Yo voy a morder un murciélago. Un ciegalo. Un ciegalo. ¡Muy valiente! ¡Muy valiente! ¡Muy valiente! Yo pago aquí una piedra le había tirado. ¡Ay, pese de yo! Piedra me tiraron. Papel también y tijeras. Ah, como que vinieron a tirar cuetes. La cueva de... Esta no tiene nombre. No, aquí solo la cueva. La cueva. La cueva. Esta más bonita esa que la de la posa del Rosario. Sí, con la que viene se puede venir uno a vivir. Sí. Sí, aquí no se moja. Así como tu tú que es algo en la noche. ¿Cómo es que? ¡Ya, no conmigo! Pero hasta no hay un terremoto ahora que estás viendo, mi hijo. ¡Qué aflicidio! ¡Cállate, burro! ¡Cállate, burro! ¡Qué aflicidio! ¡Ay, pama! ¡Cállate, burro! ¡Qué aflicidio! ¡Qué aflicidio! ¿Qué aflicidio? Que ahí viene un terremoto. ¡Qué aflicidio! ¡Qué aflicidio! ¡Qué aflicidio! Pues yo le digo a estos que están andando viendo el viejo. ¡Uy! 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 Pero, David, cuántos terren han pasado tremendos. ¿Qué han pasado en el tronco? ¡Nada, nada! ¡Vos no sos claustrofóbico! ¡Sí, señor! ¡Sí, claustrofórico! ¿Te vas a meter allá y no te da nada? ¡Ay, yo! ¡Y por qué no vas a... ¡Bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora te va bien, quietecito! ¿No le ha pasado a mi mamá? ¿Y qué pasó? Me dio miedo. ¡Contenido, contenido! ¡Sí! ¿Ahí está viendo un TikTok? ¡El tap-tap! ¡Ahí está, mi tap-tap! Yo le voy a dejar unos bolsones. ¡No, ahí está! ¡Pah! Ahí está uno. Solo uno me vino. ¡Era bolsón! ¡Ja, ja, ja! ¡Era bolsón! ¡Ay, jutes, guás! ¿Quieres? 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 Están quietos, jamás. No, mucho te tiembla. ¡Sí! ¡Jutes! 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 ¡No se chupan los jutes! ¡Andas allá! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Qué haces? ¡Jajaja! ¡ żeś, tí, tí. ¡Aquí tu, tí, tí, tí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Macherano! Mira... Yo creo que es la gente bien inteligente. ¿És el 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 El? No porque por ejemplo así ¡!' ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Voy a contar! ¡Cállate! la gente que viene a cocinar por ejemplo la gente que viene a cocinar hace unos rollos de leña y quizás por eso yo no entendí no, que hay leña, hay primero de leña eso era el punto que hay primero de leña no molestan los oídos de los si, por eso los instructores ¿cuánto el plástico? no, me voy a evitar porque yo me voy a pagar los rollos va a ser 6 años miren pues ya vieron gente, aquí está y montones de murciélagos, vamos a acercar esto un poco más ah no, no, mira porque está, pero la vamos a poner para que bajen, miren no hacen locos, déjenlos dormir voy a hacer Batman miren pues esta es la leña que yo les decía hay un montón de cerveza no me dejo vámonos tomamos el chorame miren esa arañota que es pelón oh, hágale una araña y a ver oh, gran araña mi gusano no, 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 no quieta, quieta con eso quieta, se la vea esperate pues esperate pues no te muevas esperate, esperate mira pues para que no metí a tocar mira pues a los dedos pues ay, yo no lo voy a tocar quítamela quítamela quítela 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 no, tocala 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 tocársela tocala tocársela 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 quitársela se la bajó se la voy a quitar yo se la bajó, se la bajó ahí se la bajó jajaja vea a mi me tiran las patadas tocársela si, al que está cerca le tiran siempre esperate pues esperate 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 no te muevas la va a orinar la va a orinar quítesela ya hasta allá no hasta allá quítamela quitársela quítársela quítársela quítame 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 tranquila ya loca esperate esperate adorfo quítate esperate esperate adorfo 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 ¡Vamos a echar un gusano abajo, que todo es bien! ¡Vamos a echarse! ¡Vamos a echarse! ¡Vamos a echarse! ¡Vamos, busquemos uno! ¡Vamos! ¡Vamos! Entonces ahí estuvo la cueva del... No tiene nombre Y vamos para la siguiente posa a regresar al próximo video ¡No!